Todos esos contactos de toda esa parte, toda la línea, Cacatecas, San Luis Potosí, Durango y hasta Ciudad Juárez, él tenía toda esa línea comprada, el señor, y él le llamó mucho la atención, le dijo, sabes qué, me gusta tu línea, el señor Enrique Placarte se hablaba muy bien con el hermano del Señor de los Cielos, que estamos hablando, que se llama Vicente, algo así se llama, pero que sí, él tenía mucha comunicación con él, pero lo agarraron no hace mucho al señor, al señor, al Vicente Carrillo, Vicente Carrillo, lo agarraron no hace mucho tiempo, yo creo que a lo mejor fue en el 2014, 2015, no sé, pero no fue hace mucho tiempo que lo agarraron, pero si te digo, él tenía mucha comunicación con ellos, les gustó la línea, se desapartaron de Reynosa y empezaron a mandar por este lado, ¿por qué? Por buscar otra línea, se les estaba cayendo mucho el trabajo en Tamaulipas, y lo primordial ahí, tenía mucho liderazgo el señor, era muy respetado, él tenía, la verdad, te voy a decir, de todos los jefes que había, que existían, él es el que tenía las mejores cuadrillas, él es el que tenía las mejores escoltas, tenía mujeres de escoltas, tenía hombres de escoltas, o sea, tenía mixtos, la verdad, y él cuando llegaba, él cuando llegaba, hasta los corrieros nos dicen, llegó Enrique Plancarte con su gente, por delante, siempre decía lo mismo, porque era una gente muy anebrestada, muy acelerada, llegaban y vámonos a las balasqueras, y este que el otro, el señor Enrique Plancarte tenía mucho manejo con las personas, pero no tanto como el señor Nazario, pero el señor este, es el que tenía los lujos, tenía sus blindadas, tenía sus antiaéreos, sus cuertes, y todo eso, fue una llamada, fue una sola llamada, de hecho la otra vez estaba más o menos diciendo, y trataba menos mentales, por eso, fue una sola llamada, y sabes, ¿clar fue? fue la siguiente, le digo, compadre, mándeme apoyo de toda su gente, de todas sus plazas, perdón, para Patzingán, Michoacán, se me vinieron todo el ejército, todo el ejército, y toda la policía federal, y hizo caso omiso, y no le mandó a nadie de gente, de hecho inclusive, el señor José José Jesús Méndez Vargas, se comió, se comió el cuento de que él, de que Nazario Moreno estaba, bueno, sin embargo, presentaron las noticias, un 9 de diciembre del 2010, nunca se me olvida esa fecha, un 9 de diciembre del 2010, no, un 9 de diciembre había fallecido, el señor, y había sido abatido por la policía federal, en el rancho de Las Balde, Nazario Moreno González, pensó J. Jesús Méndez Vargas, que se iba a quedar con toda la plaza completa, con todo Michoacán, pero no fue así, la ruptura fue por eso, por la negación, de un apoyo que se le pidió, y nunca llegó su gente, cuando más, sin embargo, la gente no estaba muy lejos de tierra caliente, y nunca llegó su gente, y es cuando empezaron los conflictos, es cuando empezaron todas las cosas, y todos querían quedarse con las mismas plazas, y en la entrevista que le hicieron a J. Jesús Méndez Vargas, se comenta que es un traicionero, la tuta, pero no, fue al revés, el traicionero fue J. Jesús Méndez Vargas, y esa fue la ruptura, de que no le hizo un caso a su compadre, para que fuera a apoyarlo, sí, 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 tienen mucha razón, tienen mucha razón, las plazas más difíciles, que le pudieron quitar, a los de la familia Michoacán, te las voy a mencionar, y creo, si no mal recuerdo, son cuatro, Tuzantla, Tancítero, Zamora, me falta una, y Ciudad Hidalgo, esas cuatro fueron las más difíciles, no les podían quitar los caballeros templarios a la familia Michoacán, la última plaza que se recuperó, fue la de Tuzantla, pero por qué, porque estamos hablando que Tuzantla estaba colindado con el Estado de México, y por una parte por ahí, creo que estaba por ahí Guerrero también en esa parte, pero sí, este, realmente, este, se pudo hacer el poderío de todas las plazas, hablando con ellos directamente, oye, fíjate que pasa esto, pasa lo otro, pero curiosamente, te voy a ser sincero, agarraron a la mayoría, de los que doblaron las manos, y dijeron, sabes que yo no quiero trabajar con J. Jesús Mendez Vargas, ya quiero trabajar contigo, a la mayoría de esas personas, las agarraron, las empapelaron, decían en aquel tiempo, las empapelaron, y se las llevaron a la antigua Ciedo, antes se llamaba Ciedo, o de Seido, o algo así, entonces, a la Ciedo, se la llevaron a la Ciedo, no, él no recibía protección oficial, mediante la policía federal, yo como te había comentado anteriormente, no había protección, tú sabes que la protección, la única protección, era la que siempre hay, ahora sí que no voy a mencionar nombres, pero está la estatal y la municipal, hasta ahí, lo que era federal, él no le gustaba negociar con ellos, él estaba peleadísimo con todo el gobierno federal, a él le cagaba, decía él, a mí me castraba, trabajar con un gobierno federal, el objetivo era por él, que iban por él, los federales, estamos hablando que fue en diciembre eso, ¿verdad? Fue en diciembre, este, en octubre, fueron por él, y fueron 12 camionetas las que fueron por él, y regresaron dos camionetas, y no es mentira, muchas personas se saben esta historia, regresaron solamente dos camionetas, ¿sí? Estamos hablando que fue una guerra, allá arriba los agarraron con todo, pensaban que iban a llegar a los facilitos, y se vinieron para atrás con dos camionetas, nada más de la policía, ¿verdad? En octubre, en noviembre, volvieron a entrar por él, se armó una guerra, pero nos hizo tanto revuelto, nos mandaron a las, a las, como se puede decir, a la, la carne de cañón, y los regresaron, pero en la segunda ida, ya empezaron a meter lo que es inteligencia, empezaron a ver por dónde y llegaban, por dónde esto, por dónde el otro, por dónde aquí, por dónde ya, ya la cuarta, la tercera vez que fue en diciembre, se metieron muy adentro, se hizo un desastre en Michoacán, yo creo que fue una de las vacaciones que más duró, duró dos días enteros, que fue ocho, nueve, y parte del 10 de diciembre, se armó lo que son las, pero, fue de casualidad, porque mataron a una persona que se padecía, que tenía los mismos rasgos de él, no era su primo, sino que era su primo, y quién sabe que no, no era nada de él, era un p***o, pero, si mal no recuerdo, era de Guacamayas, de Guacamayas, Michoacán, allá para la costa de Lázaro Cárdenas, era gente de Don Pedro, Don Peter, le decían, Don Peter, el del alcalde, era gente de él, lo confundieron de él, lo dieron como abatido, y le sorprendió también al señor, le hicieron un favor, ¿por qué?, porque dicen que ya sabía, contra Jesús Méndez Vargas, que iban por él directo, y que él ya sabía, pero no le pasó una información a su, entre comillas, compadre, y fue también una de las cosas que más se checó, y ya como él se dio cuenta, que Jesús Méndez Vargas se dio cuenta, pues, que ya lo había matado, que ya quedas con todo el poder de Michoacán, y volver a meter a los setas a Michoacán. Te voy a ser muy sincero, yo en ese tiempo, yo ya estaba fuera de Michoacán, yo estaba muy fuera de Michoacán, pero lo que dice la gente, fue que terminó loco, se quedó solo, prácticamente, solo, 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 completamente solo, y, este, todo, todo a su mano derecha, todo a su mano derecha, en aquel tiempo se quedó solo, y al momento de que lo quise, lo golpearon hasta más, los marinos, dicen, eh, ahora sí que, esto no, no te lo puedo, ahora sí que realmente, decirlo bien, así, o sea, pues, que te digo, sabes que estás seguro, así como te estoy asegurando las demás cosas, así, ok, te platico, no, no, déjame, a mí también, los viagras, salen, muy cercanos, de J. Jesús Méndez Vargas, fueron una de las personas, fueron las primeras personas, que doblaron las manos, y dijeron, ya no queremos hablar nada de ti, o sea, que, Tango Méndez, queremos irnos con Chaya, fue una de las primeras personas, que doblaron las manos, que doblaron las manos, ¿sí? Y fue una de las primeras personas, que también doblaron las manos, cuando entraron los autodefensas, y fue una de las primeras personas, que doblaron las manos, cuando entraron, los del cártel, del abuelo, y del lejalesco, o sea, que, son unos, la verdad, prácticamente, este, voltean mucho la bandera, los correas son familia, los correas son familia, esos son allegados a un señor, si mal no recuerdo, son los mantecos, los mantecos, ese era muy llegado, al señor profe, profe la tuta, más grupos, creo que más grupos, más delante, que, a ver, te estoy escuchando, que los del maguey, por ejemplo, el maguey, es el de, el de, ¿cómo se llama?, es el maguey, que es realmente el del grupo de, de, de los de Jalisco, por ejemplo, ¿verdad? No, él no fue, él no lo dio de baja, el acero moreno no lo dio de baja, tampoco fue la minsa, el que lo dio de baja, fue otra persona, que lo dio de baja, que lo dio de baja, y que más delante, en un accidente de pista, lo mataron, pero él fue, el que dio de baja, al de capaz, dicen, él fue el que dio de baja al de capaz, de la ciudad, pero no fue, no fue, ni Chayo, ni Minza, ni nadie, ellos no, 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 no tuvieron nada que ver ahí, que por una mujer, que este con el otro, no, fue porque no le quisieron hacer un after party, no sé cómo le digan, no le quisieron hacer un, un, este, un grupito, o sea, no quisieron nada, o sea, a cantarle a su casa que tenía, ahí por Morelia, por ahí centro, pero no fueron ellos, fue otra persona, que no fue, no, no, o sea, no fueron ellos, que lo que me mencionaste, no, fue otra persona, si era jefe, si era jefe, le decían Melenas, el Melenas, le decían, le decían, el Melenas, no recuerdo su nombre, la verdad, es muy rara la vez que te aprendes los nombres en este, por así que en este rubro, te podría decir, pero sí, sí te digo. Gracias.